El momento oportuno para entrar Emilio Emilio Martínez, te propongo algo, llévame a mí, necesitas a alguien que te maneje, ¿no? Yo manejo, llévame contigo Yo manejo, no lo necesites Ay, Martínez, por Dios, la sueltas, me llevas a mí, me matas, ¿no es eso lo que quieres? Qué conmovedor No me necesitas, ¿no quieres? ¡Hazlo! No la hagas caso tú ¡Ya, vete! ¡Vete por lo que más quieras, vete! ¡Ya! ¡Ya, carajo, ya! Por última vez, se escojan O los hago ricos o mi gente acaba con todos ustedes Atentos todos Vamos a hacerle pensar que lo vamos a dejar ir De todas maneras, pidan un helicóptero y esperen mi orden Está bien, Martínez Te vamos a dejar ir Ya viene en camino un helicóptero Tengo un mensaje para Antonio Vega ¿Cuál mensaje? Pero antes, voy a matar a este como lo hice con su padre Aquí estoy, Manuel ¿Qué es lo que quieres decirme? ¡Granada! ¡No, Gustavo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sáfame esto! ¡No! ¡Gustavo! ¡No me voy a matar! Mi amor Mi amor ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo, Antonio? ¡Quiso moverse! Iba a tomar su arma Lo tuve que matar ¡Una ambulancia! No, papá Dime que estás aquí ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Gracias, hija! ¿Te preparo algo de comer? No, gracias Como que no tengo hambre Bueno, pues aunque no tengas hambre Tienes que comer algo Miren, mejor yo preparo algo para los tres ¿Sale? No, está bien, María En serio ¿Por qué no pedimos algo o algo así? Es que... Quiero que entiendas una cosa, chiquita De hoy en adelante Nosotros somos tu familia Esta es tu casa Y ten por seguro que vamos a hacer todo lo posible Para que tú estés cómoda ¿De acuerdo? Gracias De nada Oigan Les quiero dar las gracias a los dos Por haber acompañado a mi papá en sus últimos momentos De verdad fue algo como bien importante para mí Como que... Con ustedes me siento Como, no sé Tan en familia Tan rico que... Somos una familia ¿Ok? Su celular sigue apagado Tranquilízate, Celia Todo va a estar bien ¿De verdad? ¿Oíste lo que me acabas de decir? O sea, llegas a mi casa con una herida de bala Después de estar en una balacera con mi hijo Del cual no sabemos nada hace horas ¿De verdad crees que voy a estar tranquila, Mateo? Es que para mí esto es el pan de todos los días Esto Vivir así, en la angustia ¿Eh? Sin saber si va a llegar vivo o muerto en una caja Oye Yo también estoy preocupado, ¿eh? Pero no ganamos nada con ponernos así Celia Yo sé que... Que nena y tú tendrán sus razones Para estar molestas conmigo Por haber ayudado a Gustavo Pero tienen que entender Que yo no lo voy a dejar solo Es que... Enfrentarse en una balacera No me parece la mejor manera de ayudarlo, Mateo ¿Y tú crees? Que no he tratado por todos los medios Hacerlo entender que debe dejar todo esto ¿O que el mismo Gustavo no preferiría Vivir una vida normal? ¿No lo crees? Pero él no puede, Celia No puede ¿Pero por qué? ¿Por qué, Mateo? Pues eso tendría que respondértelo él Hay cosas que ni siquiera me comenta a mí Lo que sí sé es que si Gustavo me necesita No voy a abandonarlo Pues yo voy a buscar a Anselmo A ver si él sabe algo Y por favor quédate aquí con la nena No quiero que se quede sola No voy a dejarla sola No te preocupes Verónica, hija ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más tranquila? Sí Yo estoy bien ¿Y Gustavo? Gustavo Pues Gustavo va a estar algunas horas en observación Porque tiene algunos golpes y quemaduras Pero nada grave Bendito Dios Estuvo muy cerca, papá Sí, mi hija Pero creo que ya terminó todo, ¿no? Gracias a Dios Me alegra tanto por ti Por todos Es que no tienes una idea de lo que sentí Al ver cómo ese desgraciado te tenía amenazada, mija El mismo asesino que mató al padre de Gustavo A mi nieto Que te torturó Te juro que me estaba volviendo loco, Verónica Sí, papá Pero ya pasó Ya acabó todo y... Mejor te traigo un café ¿Quieres un? ¿Sí? Sí, gracias, gracias Oye, mija, Verón Dime Pues tengo que pedirte perdón, mija ¿Perdón por qué? Pues es que en el estacionamiento yo no debí intervenir Me dominó el coraje No pude detenerme No solo puse tu vida en peligro mayor Sino la de todo el mundo y... Pero es que todo salió perfectamente bien Sí, pero ¿y si no hubiera salido así, mija? Pero no pienses en eso Es que si algo hubiera salido mal Te juro que me hubiera matado ahí mismo, mija ¿Por qué? Créeme una cosa Gustavo está aquí gracias a ti Y creo que no te has dado cuenta, ¿verdad? No, mija, pero ¿qué cosas dices? ¿Es eso? ¿Cierto que sí? ¿Tú distrajiste a Martínez cuando le iba a disparar? Gustavo está aquí gracias a ti Y no sabes cómo te lo agradezco De veras Voy por tu café Gracias Chala, no hay nada en la radio Nada, nada Oye Este, ya pasó mucho tiempo ¿Por qué no hablamos a Esteban? Igual ya saben algo No, no, no ¿Sabes qué? Mejor le voy a hablar a Nancy Órale ¿Qué? ¿No contesta? Es una clave Si puede hablar libremente Se va a comunicar conmigo Bien Chido Chido ¿Sí? Bien Gracias, Nancy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Viene para acá ¿Nata? Sí Bien Que a Gustavo también se lo hayan llevado al hospital Solo para comprobar que no tenía ningún problema Y que Manuel Martínez Alias Escorpión Está muerto ¿Está muerto? Sí Frío O sea, ya mataron a Escorpión ¿De lo cargó el payaso? Bueno Siempre bien Por fin lo hicimos Y entonces, hermano Muy bien, muy bien Después de tanto que luchamos Oye ¿Qué? Es muy bueno Oye, hay que festejar, ¿no? Vamos Sí, Simón, Simón, Simón Ve al hospital Está en... Qué barba Qué barba Esteban Ya se giró la orden de aprehensión Contra los siete hombres Que supuestamente forman parte del consejo La policía judicial entró en acción Muy bien Nosotros también vamos a mandar gente a observación ¿Ok? Para que todo salga bien Encárgate de su chino Yo lo hago El mayor triunfo que ha tenido la brigada en toda su existencia Y todo se debe a ti Dime una cosa, Emilio ¿No se te hizo como que Manuel Martínez quería decir algo? Pues... Sí, claro que quería decir algo Cualquier cosa que lo salvara, ¿no? Estaba completamente acorralado Estaba como loco ¿Tú lo viste? Es que tengo la impresión De que cuando se le acercó a Antonio Quiso decir algo, movió los labios Pues... No sé Yo creo que eso no quiere decir que quería decir algo ¿Por qué disparaste a... Lo siento, Esteban Lo siento Sí Y si Verónica estuviera muerta Lo arreglas con un lo siento también, ¿no?